Mira también para arriba. Esta es la historia de un padre y su hijo. El hombre se esforzaba en educar a su hijo con buenos valores y compartía con él su creencia y amor por Dios. El padre le enseñaba a su hijo también con su propio ejemplo. Y su hijo creció siendo un niño lleno de valores y temeroso delante de Dios. Un día, ambos salieron de viaje en el auto. Sería un viaje muy largo. Y después de varias horas en la carretera, les empezó a dar hambre. Pero no encontraban dónde detenerse para comer. Miraban a ambos lados de la carretera esperando ver algún restaurante. Pero sabían que eso sería imposible. Pues la carretera estaba desierta. Y en ese lugar solo habían terrenos con cosechas y granjas. Entonces el hombre vio un sembradío de sandías que le resultaron muy apetitosas. Y se dio cuenta que no había nadie cerca vigilándolas. Se detuvo en la orilla y le pidió a su hijo que estuviera atento y mirara a ambos lados para comprobar que no viniera nadie que los pudiera descubrir. Y le explicó que él iría a buscar una sandía. El niño observaba a su padre sorprendido. Nunca lo había visto hacer algo incorrecto. Y él siempre le había dicho que robar no era bueno. Pero era su padre y confiaba en sus decisiones. Así que le dijo, Está bien, papá. Yo vigilaré la carretera. Y tú, cuando salgas del auto, solo mira hacia arriba para comprobar que Dios no te esté viendo cuando robes la sandía. ¿Sabes? El hombre entonces se dio cuenta del gran error que estuvo a punto de cometer frente a su hijo. Era un error que siempre iba a quedar marcado en su corazón. Y no solo eso, sino también en el del padre. Él enseñaba a vivir delante de Dios. Y en ese momento no lo estaba haciendo. Se le había olvidado que Dios nos ve a cada instante, en cada momento. En muchas ocasiones creemos que es bueno que el ser humano no nos mire, pero olvidamos que tenemos un padre que nos está viendo a cada instante. Y hacer lo correcto no debe ser solo cuando alguien nos esté mirando. Debe ser siempre viviendo delante de Dios. Porque eso es lo que traerá verdaderos frutos y recompensas. Espero que te haya gustado esta reflexión y que en tu vida y que en la vida de tus seres queridos se viva justo así delante de Dios. Y aunque nadie te esté mirando, siempre recuerdes que el Padre tiene puesto sus ojos en ti. Que tengas una gran noche. Yo soy Annette Camela. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Estoy como AnnetteCamelaTV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada día, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Hasta la próxima. Yo soy Annette Camela. Amén. 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 Amén.